Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios tu milagro Y tú, llorando tu soledad Llorando en tu soledad En tu vivir No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios en fiel Pero Dios en fiel Nunca te abandonará Sé que es muy triste la situación En que quizás tú has vivido Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros Todos los días, hasta el fin del mundo Quizás has querido en los precios Quizás muchos te han criticado Quizás has estado al borde de la muerte Pero Dios, Dios está, está contigo hermano No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Si no, me has tenido que llorar Pero Dios en fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará ¡Gracias por ver! 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 Haremos fiesta por tu regreso, yo sé que has estado muy triste y lleno de dolor, vuelve. Gracias Jesús, reconocimos que eres fiel. Sí, sediento estuve en el desierto. En el desierto, qué triste fue el proceso que viví, qué viví, qué viví, qué triste fue. Aquella soledad, aquella soledad, porque cuando se terminan mis fuerzas, allí comienzas tú. Actuaré en mí, actuaré en mí. Dios hará uno así en el desierto, me sustentará como sustento a Moisés, y nunca más volveré a estar así. Dios hará una fuente en el desierto, me sustentará como sustento a Moisés. Debajo de sus alas seguro estoy en ti. No importa cuántas veces sientas que te puedas hundir, siempre y cuando estés delante de Jesús, Él te tomará de la mano, te levantará y te llevará de victoria en victoria. De manera que podemos decir que somos más que vencedores a través de Cristo Jesús. Aleluya Dios hará uno así en el desierto, me sustentará como sustento a Moisés. Dios hará uno así en el desierto, me sustentará como sustento a Moisés. Dios hará uno así en el desierto, me sustentará como sustento a Moisés. Dios hará uno así enART. Dios hará uno así en el desierto, me sustentará como sustento a Moisés. ¡Ah! 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 A pie en adelante, no me cauce molestia, porque traigo en mi cuerpo las marcas, del Señor Jesucristo. Sello que Cristo a mí me ha dado, es un sello que Cristo me ha dado, el Espíritu Santo. Soy preso de ti, soy preso de ti, me siento cada día cautivo, a tu voluntad. Soy preso de ti, soy preso de ti, prefiero vivir cada día pegado hacia ti. Soy preso de ti, soy preso de ti, soy preso de ti, soy preso de ti. ¡Ah! 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 Con Cristo estoy, ya crucificado, y ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que antes vivía, no vivía en el mundo, pero ahora yo vivo por aquel que me dio la vida. ¡Ah! Soy preso de ti, soy preso de ti, soy preso de ti, me siento cada día cautivo, a tu voluntad. Soy preso de ti, soy preso de ti, prefiero vivir cada día pegado hacia ti. Soy preso de ti, soy preso de ti, soy preso de ti. Soy preso de ti, soy preso de ti. Soy preso de ti, soy preso de ti, soy preso de ti, soy preso de ti. Otra vez, otra vez, y yo lo espero todavía Todo lo que tenéis, retélo en ti Si no de las vendré a ti como ladrón Pero como ladrón, yo volveré Como ladrón, yo volveré Como ladrón, como ladrón Yo volveré Y no sabrás, y no sabrás Cuando volveré Afirma todas las cosas que yo están para morir Porque si no las afirma, pronto yo vendré a ti Mucha gente vive en una guerra Tratando de competir, ¿quién es mejor? Pero como ladrón, yo volveré Pero como ladrón, yo volveré Como ladrón, como ladrón, yo volveré Y no sabrás, y no sabrás Cuando volveré Afirma todas las cosas que yo están para morir Porque si no las afirma, pronto yo vendré a ti Y no sabrás, y no sabrás A él, tú le prometiste Que llegarías hasta el final Hoy, tú ya te has ido Y no has podido regresar No, no, no No sé, cuál fue el motivo Lo que te hizo, sabes No volver atrás Si juntos Estábamos en la iglesia Y le cantábamos himnos A nuestro Señor Yo recuerdo cuando tú Me decías Que llegarías a la meta final Esas son cosas que Nunca podrás olvidar La llevarás contigo La llevarás contigo Y eso te hará regresar Regresa Jesús Aquí te espera Aleluya Y nunca es tarde Para volver A empezar Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Porque Cristo te espera Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos El éxito del hombre No consiste De cuántas veces Te tengas que caer Sino de cuántas veces Te tienes que levantar Quizás has pasado Quizás has pasado momentos Tristes apartado de Jesús Pero quiero decirte Que la mano de Jesús Está sobre ti en esta hora Para salvarte Para cambiarte Y hacerte una persona Diferente Levántate en el nombre de Jesús Yo recuerdo Cuando tú Me decías Que llegarías A la meta Final Esas son cosas que Nunca podrás olvidar La llevarás contigo La llevarás contigo Y eso te hará regresar Regresa Jesús Aquí te espera Aleluya Y nunca es tarde Para volver A empezar Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Porque Cristo te espera Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Gracias Jesús Mi mayor alegría es estar contigo Señor Sí Aleluya Me anhelo llegar A la meta Final Me anhelo llegar A la mansión Celestial Me anhelo llegar A la meta Final Me anhelo llegar A la mansión Celestial Dentro de mí Yo tengo una gran pasión Estaré contigo Allá en el cielo Dentro de mí Yo tengo una gran pasión Estaré contigo Allá en el cielo Dejar de luchar Dejar de luchar Sería como comenzar A morir 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 Dejar de luchar Sería como dejar De vivir Dejar de luchar Sería como comenzar Dejar de vivir De vivir Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Porque los procesos de la vida Nunca vinieron para destruirte Sino para llevarte A otro nivel de gloria Los procesos de la vida No se comparan con las cosas Que Dios tiene para ti Y para mí Allá en el cielo Aleluya 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 Sigamos adelante Porque la victoria Es puesta con Cristo Jesús Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Aleluya Vivimos a Él Aleluya Aleluya Yo le veré Aleluya Vivimos a Él Aleluya Yo le veré Yo le veré Aleluya No hay Aleluya Atravesando el valle de las lágrimas, atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar, pidiendo un adiós Tu milagro y tú Llorando en tu soledad, llorando en tu soledad, en tu vivir No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino, te has tenido que llorar Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará Sé que es muy triste la situación, en que quizás tú has vivido Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días Hasta el fin del mundo, quizás has querido menosprecio Quizás muchos te han criticado, quizás has estado al borde de la muerte Pero Dios, Dios está, está contigo hermano No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino, aunque ha sido duro el camino Pero Dios es fiel, nunca te abandonará Pero Dios, Dios está, está contigo mal ¡Aplausos! Gracias por ver el video Yo no entiendo por qué Por qué quiere volver A ese mundo en que Donde estuvimos ayer Me dices que te vas Y ya no quieres continuar Ese cristiano es muy duro Y que es mejor renunciar Y si te vas Tú eres de Cristo De felicidad Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque solo en Él Encontramos felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás No hallarás la paz No hallarás la paz Y si te vas Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque solo en Él Porque solo en Él Ejó tramo felicidad Porque fuera de Cristo Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Porque fuera de Cristo Porque fuera de Cristo No hallarás la paz Sé que era infácil vivir La realidad Ahora que vives tan lejos De tu familia Cuando tenías dinero Todo iba bien Tenías amigos Mujeres Y no tienes nada Sé que no es fácil La vida Cuando te vas Cuando no está Jesucristo En tu decisión Cuando no tomas En cuenta A nuestro Señor Todo en la vida Seguro te va A salir mal Vuelve Por favor Vuelve A tu hogar Haremos fiesta Haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado Muy triste Lleno de dolor Vuelve Sé que no es tarde Aún Tú puedes cambiar Porque viviendo Podemos Recapacitar Hoy es el día En que tú Puedes empezar Y mi Jesús Mi hermano Te quiere ayudar Vuelve Vuelve Por favor Vuelve Vuelve A tu hogar Vuelve Por favor Vuelve A tu hogar Haremos fiesta Haremos fiesta Haremos fiesta Haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado Muy triste Y el dolor Vuelve 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 Sí Siento estuve En el desierto En el desierto En el desierto Aquella soledad Aquella soledad Aquella soledad Porque cuando se termina Me fuerzas Allí comienzas Tú Actuaré en mí Actuaré en mí Dios hará Uno hace Sin el desierto Me sustentará Como sustento Voy a ser Y nunca más Volveré A estar así Dios hará Una fuente En el desierto Me sustentará Como sustento A Moisés Debajo de sus alas Seguro Estoy En ti No importa cuántas veces Sientas Que te puedes hundir Siempre y cuando Estés delante De Jesús Él te tomará De la mano Te levantará Y te llevará De victoria en victoria De manera Que podemos decir Que somos Más que vencedores A través de Cristo Jesús Aleluya Dios hará Dios hará Uno hace Sin el desierto Me sustentará Como sustento A Moisés A Moisés Y nunca más Volveré A estar así Dios hará Una fuente En el desierto Me sustentará Me sustentará Como sustento A Moisés Debajo de sus alas Seguro Estoy En ti A Piena Delante No me cause Molestia Porque traigo En mi cuerpo Las marcas Del Señor Jesucristo Sello Que Cristo A mí Me ha dado Es un sello Que Cristo Me ha dado El Espíritu Santo Soy Preso De ti Soy Preso De ti Me siento Cada día Cautivo A tu voluntad Soy Preso De ti Soy Preso De ti Prefiero Vivir Cada día Pegado Hacia Ti Soy Preso De ti Soy Preso De ti Soy Preso De ti Soy Preso De ti De ti De ti De ti De ti Con Cristo estoy ya crucificado Y ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí Lo que antes vivía, lo vivía en el mundo Pero ahora yo vivo por aquel que me dio la vida Soy preso de ti, soy preso de ti Me siento cada día cautivo a tu voluntad Soy preso de ti, soy preso de ti Prefiero vivir cada día pegado hacia ti Soy preso de ti, soy preso de ti Soy preso de ti Soy preso de ti Soy preso de ti Sé que un día volverá otra vez Y yo lo espero todavía Todo lo que tenéis, retéelo en ti Si no me las vendré a ti Como ladrón Pero como ladrón Yo volveré Como ladrón Yo volveré Como ladrón Como ladrón Yo volveré Y no sabrás Y no sabrás Y no sabrás Cuando volveré Afirma todas las cosas Que ya están para morir Porque si no las afirma Pronto yo vendré a ti Mucha gente vive en una guerra Tratando de competir Tratando de competir ¿Quién es mejor? Pero como ladrón Yo volveré Pero como ladrón Yo volveré Como ladrón Como ladrón Yo volveré Yo volveré Y no sabrás Y no sabrás Cuando volveré Afirma todas las cosas Que ya están para morir Porque si no las afirma Pronto yo vendré a ti Amor A él, tú le prometiste Que llegarías hasta el final Hoy, tú ya te has ido Y no has podido regresar No, no, no No sé cuál fue el motivo Lo que te hizo, sabes, volver atrás Si juntos estábamos en la iglesia Y le cantábamos himnos A nuestro Señor Yo recuerdo cuando tú me decías Que llegarías a la meta final Esas son cosas que nunca podrás olvidar La llevarás contigo La llevarás contigo Y eso te hará regresar Regresa Jesús Aquí te espera Aleluya Y nunca es tarde para volver a empezar Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Porque Cristo te espera Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos El éxito del hombre no consiste De cuántas veces te tengas que caer Sino de cuántas veces te tienes que levantar Quizás has pasado momentos tristes apartado de Jesús Pero quiero decirte Que la mano de Jesús está sobre ti en esta hora Para salvarte, para cambiarte Y hacerte una persona diferente Levántate en el nombre de Jesús Yo recuerdo cuando tú me decías Que llegarías a la meta final Esas son cosas que nunca podrás olvidar La llevarás contigo La llevarás contigo Y eso te hará regresar Regresa Jesús Aquí te espera Aleluya Y nunca es tarde para volver a empezar Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Porque Cristo te espera Porque Cristo te espera Con los brazos abiertos Gracias Jesús Mi mayor alegría es estar contigo Señor Sí Aleluya Con los brazos abiertos Mi ansia Miriam toim Mi ansia Mi ansia Acredita Si Mása Mi ansia llegar a la mansión celestial. Dentro de mí yo tengo una gran pasión, estaré contigo allá en el cielo. Dentro de mí yo tengo una gran pasión, estaré contigo allá en el cielo. Dejar de luchar sería como comenzar a morir, morir. Dejar de luchar sería como dejar de vivir. Dejar de luchar sería como comenzar a morir, morir. Dejar de luchar sería como dejar de vivir. Y al estar en la gran ciudad, en la nueva Jerusalén, allá tristezas no habrá, ni angustia ni dolor. Y al estar en la gran ciudad, en la nueva Jerusalén, allá tristezas no habrá, ni angustia ni dolor. Porque los procesos de la vida nunca vinieron para destruirte, sino para llevarte a otro nivel de gloria. Los procesos de la vida no se comparan con las cosas que Dios tiene para ti, ni angustia ni dolor. Y al estar en la gran ciudad, en la nueva Jerusalén, allá tristezas no habrá, ni angustia ni dolor. Y al estar en la gran ciudad, en la nueva Jerusalén, allá tristezas no habrá, ni angustia ni dolor. Y al estar en la gran ciudad, en la nueva Jerusalén, allá tristezas no habrá, ni angustia ni dolor. Y al estar en la gran ciudad, en la nueva Jerusalén, allá tristezas no habrá, ni angustia ni dolor. Y al estar en la gran ciudad, en la nueva Jerusalén, allá tristezas no habrá, ni angustia ni dolor. Y al estar en la gran ciudad, en la nueva Jerusalén, allá tristezas no habrá, ni angustia ni dolor. Y al estar en la gran ciudad, en la nueva Jerusalén, allá tristezas no habrá, ni angustia ni dolor. Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces. Ayer te vi, te vi llorar, pidiendo un adiós. Tu milagro y tú, llorando en tu soledad, llorando en tu soledad, en tu vivir. No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino, te has tenido que llorar. Pero Dios en él, pero Dios en él, nunca te abandonará. Sé que es muy triste la situación, en que quizás tú has vivido, pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Quizás has querido un menosprecio, quizás muchos te han criticado, quizás has estado al borde de la muerte. Pero Dios, Dios está contigo, pero Dios, Dios está contigo, hermano. No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino, aunque ha sido duro el camino, te has tenido que llorar. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. Señor, Dios es fiel, nunca te abandonará. ¡Nos meses! Yo no entiendo por qué ¿Por qué quiere volver? A ese mundo en que Donde estuvimos ayer Me dices que te vas Que ya no quieres continuar Ese cristiano es muy duro Y que es mejor renunciar Y si te vas Tú eres de Cristo De felicidad Y si te vas Fuero de Cristo No hallarás la paz Porque solo en Él Encontramos felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás No hallarás la paz No hallarás la paz Y si te vas Y si te vas Fuero de Cristo De felicidad Y si te vas Y si te vas Y si te vas Fuero de Cristo No hallarás la paz Porque solo en Él Porque solo en Él Encontramos felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Porque fuera de Cristo Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Perdido estarás Perdido estarás Para la paz Gracias.